Pórtese bien y le amanecemos, avanzamos con más temas Carmenita, por eso no voy a olvidarte, si ahora te llevo dentro Carmen, voy dentro aquí en mi pecho Carmen, a ti ya en lazareno, a ti ya en lazareno Carmen, a ti ya en lazareno, a ti ya en lazareno Que rica cumbia, y todas las que son señoritas con las palmas arriba Maritas arriba, manitas arriba, bailando, gozando, la cumbia, mojando esta noche Y arriba las mujeres Carmen, pero me queda tu retrato, el lindo pañalito blanco Y el rezo de tus cabellos, Carmen, lo rezo de tus cabellos Lo rezo de tus cabellos, Carmen, lo rezo de tus cabellos Carmen, mi morenita consentida, duele a parte de mi vida Carmen, tú ya en lazareno, Carmen, tú ya en lazareno Tú ya en lazareno, Carmen, tú ya en lazareno Tú ya en lazareno Y si se baila bonito en esta noche, décimo quinto aniversario Con Alejandro Goza la cumbia A ver, todas las que son señoritas y solteras, vengan con las palmas arriba Manitas arriba, manitas arriba A ver, mujeres, una bulla para los hombres Y arriba las mujeres Pa' que se cansen ellas, mamacita Pues ya no quieren hacer nada Mira, qué nina tan cachetona Suena la salosura Oye, y sigue la cumbia colombiana Hasta las seis de la mañana ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Vupa! Y dice, y dice así La, 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 la La, 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 la Vamos a bailar La, 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 la La, 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 la La otra noche te querés bajo las quince dos horas Mil horas Mil horas Como un perro Y cuando llegaste, me digiste loco Estás mojado Ya no te quiero Hace frío Estoy lejos de casa Hace tiempo que estoy sentado sobre esta piedra Yo me pregunto ¿Para qué quiten las guerras? Chito un poquete en el pantalón Vos estás tan fría Como la nieve a mi alrededor Vos estás tan blanca Que ya no sé qué hace A ver cómo dice el toro La otra noche te querés bajo las quince dos horas Fuerte Fuerte No oigo Fuerte Eh, dale, dale Eh Qué cosa Fuerte ¿Qué? Ah, ah, ah Y arriba las mujeres Sí señor Para la gente de mi dago Mi César Y la manita arriba La manita arriba La manita arriba Todo el mundo Hágan una bulla Y dice Y dice así Vamos La vueltecita, la vueltecita mami Una vueltecita La 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 Vamos a bailar La 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 Para la gente de mi disco Llé من La 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 ¿Cómo se dice? La otra noche te better Bajar limpia dos horas Suerte, milones, como un perro, como un perro ¿Loco? ¿Estás mojado? En el circo, boyazo es una estrella Una estrella roja que todos se lo imaginan Si te preguntan, vos no me conocía No, no, sin tu poquete en el pantalón Vos estás tan fría, como la nieve abre al vento Vos estás tan blanca Ya llegó la China, ya llegó la China A otras noches te esperé bajo la guía de dos horas ¿Cuántas? A ver, en medio A ver, duro, duro, duro ¿Qué cosa? ¿Tú estás? Ya Ah, ah, ah Y arriba las señoritas, sí señor Y arriba Artín, a Durango, venga Y arriba Madrid ¡Vamos! Y esta noche mamacitas, estamos en Cuculandia Suena la elegancia de la cumbia, de la sensacional sonora de Dinamita Y su explosivo, como elegante ¡Qué ha, qué ha! ¡Qué ha, qué ha! ¡Qué ha, qué ha! Cu co, cu Andale no sea malita Cu co Yo que en una toca aíta, aíta, aíta Cu co Qué lindo es tu cucu Cu co Bonito tu cucu Cu co Redonde su cerrosito Cu co Responsable está tu cucu Cu 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 Oye, no te metas con mi coco ¿Por qué mi amor? Porque te doy una cacheta Te meto con la china Que a, que a, que a, que a A ver la china, la china, la china Hazte pa' acá, hazte pa' acá Hazte pa' acá No te metas con mi coco No te metas con mi coco Yo sé que tienes de mujer Así que déjame tú Si me pago pantalones Y me golpeo detrás Nunca bata más millones Como tú y las demás Si quieres puedes mirar Lo que a ti te dé la gana Con mi coco Intentas tocar Te metas con mi coco Yo sé que tienes de mujer Así que déjame tú Sigue la cumbia Sola la china, sola la china La huentica, la huentica, la huentica Que a, que a Que a, que a Que va, hermana Para todo con las palmas arriba Venga Que lindo es tu cucu Arriba, arriba Bonito tu cucu Que lindo es tu cucu Responsable está tu cucu 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 Redondito y sabrosito Cucu Que lindo es tu cucu Cuando te pones pantalón Cucu Y te toca por detrás Cucu Se me para el corazón Cucu Y te quiero más y más Cucu 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 Yo sé que tienes de mujer Cucu Así que déjame Cucu Cucu Cuando te pones pantalón Cucu Y te toca por detrás Cucu Se me para el corazón Cucu Y te quiero más y más Cucu Cucu Si te pongo pantalones Cucu Nunca faltan los pirones Cucu Como tú y los demás Cucu No me canso de mirar Cucu Pero quisiera tocar Cucu Anda incluso malita Cucu Yo quiero una tocaíta Cucu Y el aplauso ¿Dónde están las chicas enamoradas Que levanten la mano? Las chicas solteras Porque este tema Es uno de los temas clásicos De la música colombiana Un tema romántico La voz de mi compañera Oye comparecita Para la mujer de Judas Que nos acompaña La china La mujer de Judas Este tema para ella Con mucho canillo De parte de Paquito Ándale Yo compare Cuando miré la mujer de Judas Yo pensé que era Rigo Tobar No, no Esa mandita Pero no No No